Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico observer. Aquí estamos Dan Lazarsky, yo y mi querido asesino de los zarpazos, por decirlo de alguna manera, super biónico, ahí lo tenéis. Para lo primero, daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues si recordáis, seguimos desde el piso tercero, el rastro de sangre que había ido dejando esta criatura, que no sé cómo llamarla muy bien, para llegar al ático. Y en el ático que está ahí arriba, nos caímos, nos atacó porque estaba por ahí escondido, nos atacó y nos caímos los dos, pero se ve que él ha corrido peor suerte que nosotros porque él se ha quedado ahí patitieso, está muerto, como veis, hora estimada de la muerte hace 17 minutos y ahora lo que tenemos que hacer es conectarnos a su cabeza, que veremos a ver si hasta ahora había sido paranoia conectarnos a la cabeza de los asesinados, pues ya os podéis hacer una idea de lo que va a ser conectarnos a la cabeza de este bicho. Así que oye, con dos pelotas... Dios sabe por qué te matas a la gente, pero quiero a mi hijo de Dios. Bueno, sí, lo que pasa es que lo que no sé yo es qué relación hay entre las muertes de los asesinos... O sea, perdón, la muerte de la gente del edificio con la muerte del hijo de Dan, no lo sé. Seguramente que el final será súper enrevesado porque estos de... Estos de Bloomberg son así, pero veréis, veréis, veréis que súper paranoia, macho, la cabeza de este tío. Por un momento no tenemos visiones, así que nos metemos en la piel de Víctor Mazarsky, ¿no? Bueno, no, 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 no. Un algo de basura. ¡Joder! Empezamos con los sustos. Así que veréis ahora esta última parte. O sea, esta parte de... Que yo creo que... Ahí va la hostia. Once upon a time there lived in a certain village, a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. If I'm going to go by here... And now what? Ah, I'm going to go by here. I'm going to go back to the third. I'm going to go back to the third one. I don't think there is any other... Posibilidad de irse por aquí Siguiendo Al corderito blanco Aunque esto está lleno ya De la movida verde No puedo utilizar nada Ningún tipo de visión Ahí Supongo que tendremos que seguir Al corderito blanco A ver, nen Madre del asesino Soy pequeño Soy pequeño Y aparte estoy como Aparte de esquiando Estoy como atado, ¿no? ¿O qué? Pero sí, soy pequeño No me puedo levantar Ahora No me puedo levantar No me puedo levantar No me puedo levantar un tema con la madre y el padre zapatos debajo de la teleta para aguantar un pelo más ropa otra cosa no será pero con ropa no puedo salir o qué y por aquí vale como que no le prestan excesiva atención por lo que veo no sé si no hay nada tío para que nos para que me pones para abrirlo soy un poco pequeño no más pequeño de lo normal bueno pues nada ya nos entretenemos en abrirlo todo para que no valga de nada venga zapatos para todo el mundo vamos a los sótanos tío que puñetera gana con los sótanos 3 data no sé qué es no da igual está cerrado vale pues esto es el trastero trastero pasa aguantame un pelo ahí aquí no hay nada no a ver la radio victor 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 en sí hombre el cob roja macho vale y esto está marcado acá porque aquí tiene que pasar algo malo Pero bueno, no puede ser de otra manera y me voy a meter bien. ¿Estás haciendo bien si eres así? Vale. Uf, aquí hay un zarpazo ya, ¿eh? Un demonio. Vale, es por ahí, pero déjame echar un vistazo por aquí. Aquí hay un zarpazo. Aquí hay una careta. Lo que no sé es por qué está todo en blanco y negro, ahora que lo pienso. A ver si pone algo. No pone nada, ¿no? No. Y aquí llantas arriba. O sea, más rara, tío. De verdad, qué cosas más raras, tío. Vale, por aquí nada. Ahí está el cerro de batillo. ¿Qué pasa con sus pies? Y aquí hay otra movida. Buena. No, no, no... No... No, no. No, no. No, no, no... No, no. Vale, pues otro coleccionable, tú. Venga, cierra. No, pues no cierra, tú. Vaya friki. Nada, para arriba. Vaya. Víctor. Víctor. Hostia. Todos los problemas del chaval venían de la infancia, ¿eh? Víctor. 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 Vas a morir. Con una horrible muerte. ¡Víctor! 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 Estoy aquí, mamá. ¡Ey! ¡Cuidado tu piso! ¡Ey, salve! ¡Ey, salve! ¡Vámonos de aquí! Víctor. Oye, que yo no he tirado nada, ¿eh? Vale, bueno, pues nada. Vamos para arriba. A ver aquí qué pasa. Vamos a meterlos por aquí a ver qué pasa. Vamos a meterlos por aquí a ver qué pasa. Vamos para acá. Vamos a meterlos por aquí. ¡V wonó! Vamos a meterlos por aquí. You're almost there. Se está cerrado. Por ahí vinimos. Pues venga, seguimos. En el mismo sitio, con más hierba. ¿Ha pasado el tiempo, quizá? ¿Es lo que me quieres decir o cómo va esto? Pero parece que soy más alto, ¿no? Otra puerta roja. No hay otra manera. El cena está lista. Hostia. ¿Por aquella puerta, quizá? Aquí el ciervo, tío. ¿Qué símbolo? El ciervo, tío. Más raro, ¿no? V. Aquí no hay nada. Sigo sin poder utilizar ningún tipo de visión. Y venga, vamos detrás del ciervo. Vamos detrás de Bambi. Bambi, espérame. Otra vez la puerta. Más hierba todavía. ¿Qué es esto? Ah, máscaras, tío. ¿Qué máscaras cada dos por tres? Bueno. ¿Aquí me podrá meter? No puedo hacer nada. Vamos a ver aquí. Tampoco. Vamos, Bambi. Vale, es por ahí, ¿no? Y aquí es la sala del... Esa se escapa. ¡No puedo hacer! Te va. Te va. Te va. Te va. Sí, sí, eso es todo. Ana, ¿podemos ir? Elena, hermano. Jesús, esto no es esperanza. Otra vez vuelvo a ser pequeño. ¿Qué haces? No me gusta. Vale, en cada estancia hay como un recuerdo o algo así, ¿no? No sé cómo va esto. En cada estancia en el baño, aquí no se puede. O sea que tenemos que seguir hacia adelante. Vamos a entrar aquí. Aquí ya no hay nada, no pasa nada. Pues nada, seguimos a Bambi. Qué pequeñito soy, tío. Lo digo otra vez, ¿soy grande? Hostia, esto no hay Dios quien lo entienda. There, now's your chance. Hurry. Vamos a entrar aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones te has hecho? Pues es que nos hayamos hecho algún tipo de implante. ¿Qué es esto? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy preocupada por ti, eso es todo. ¡Leaveme solo! Se implantó algo que tenía que ver con los lobos. A ver, por favor. Hola. Nada. Ah, y quizá lo llevó al teatro. Una vez en una vez, vivieron en una ruta, un bebé, un bebé, la criatura más fuerte. Se rieron de él. ¿Qué pasa? Ah, que puedo seguir adelante, coño. Ahora se convierte en lobo. Y todo Dios a correr. Claro. ¡Shh! Está bien, Victor. Por favor, calma. ¿Mami? Talk to him, Victor. I know there is still hope. Supongo que intentarían quitarle de la cabeza ese trauma. O intentarían, y lo que hicieron fue emperarlo, como si lo hubiera. You're not my son! No, me be alone. Me be alone. Me be alone. Me be alone. A ver. No, not like this. No. No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí está el no-entry. Pues no-entry. No-entry, que me van a matar. Quieto, quieto. ¿Y este bicho? ¡Me coge! Hostia, tú, Pedrín, coño, qué susto me dio, joder. Cago en la puta que parió. Eso se lo dijimos a... Eso se lo dijimos a un tío de una puerta. No me acuerdo. ¡Hombre, llanos! ¿Qué dices, nen? Eres un poco grande, ¿no? Estás un poco desproporcionado. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Cuántas tengo? ¿O no lo puedo ver? Ah, por aquí. No. Él te encuentra. Él siempre obtiene su peor. Sí. Él siempre está ahí. Seguro, esperando. ¿Eso soy yo, tío? Estoy justo en tu tío. Ya casi lo tengo. Si tú lo dices... Espera un momento, a ver qué hay por aquí. No, por aquí no puedo ir. Tiene que ser necesariamente por esta puerta. Ese soy yo, tío. Nada, no puedo... No puedo hacer nada. No veo una mierda. Entiendo que tendré que ir por aquí. Vale, estoy siguiéndome a mí mismo. Aquí fue donde nos asustaron las gaviotas. Y aquí vamos a ir a dar a la puerta, a la puerta, a la puerta de suelo de mantenimiento, por donde nos caímos. Ahí está. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!